Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron sorprendidos en estado de ebriedad al finalizar su jornada laboral en el sector de Villa Frontera. Según testimonios, el pasado sábado, el comandante del turno nocturno, de nombre Gabriel, organizó una borrachera dentro de la comandancia, en la que habrían participado al menos dos oficiales. En la batea de la patrulla BP-107 quedaron decenas de latas y cartones de cerveza. Fue la mañana del domingo, durante el cambio del turno, cuando sus compañeros que entraban a laborar, se percataron de lo ocurrido. Personal de asuntos internos salió al estacionamiento para detenerse. al comandante y a otro elemento que intentaban huir a bordo de un automóvil. Mientras sales, estás de turno, ¿qué onda? ¿Quién? ¿Ustedes? ¿Lo tienen? Deme su nombre, por favor. Ok. Suero, suero. No abras. Háblale a los de la guardia. Por favor. ¿Cómo está abriendo? Ahí deja el carro, güey. Tócame. ¿Estás aventando el carro? Al ver que no podían irse en su auto, los oficiales decidieron escapar a pie, pero fueron perseguidos y detenidos en el puente peatonal de la vía corta a Santana. Ahí los ánimos se calentaron y forcejearon con sus compañeros. ¿Y luego? Estoy franco, ¿qué necesitas? Vamos a regresar. Salí, siete y media de la mañana, ¿qué necesitas? A ver, a ver. A ver. A ver. Ya, por nada. Te dejas. ¿Qué es lo que estoy dando? No. ¿Cómo te voy a poner? Porque si no te voy a poner, no te voy a poner. ¿Qué es lo que estoy dando? Pues salvatel. ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Qué es lo que estoy dando? No. Pide más apoyo, jefe. Pide más apoyo. Pide más apoyo. ¿Por qué? Estamos franco. ¿Estás franco? ¿Por qué? Estamos franco. No se desinformado. Estaba asomando de esto. No, estás mal. Comprébamelo. ¿Por qué? Relax. No, no estás mal. ¿Por qué? Estoy franco. Estoy de vacaciones. No tienes confesante. No tienes confesante. Ponme, ponme tú. ¿Ves? La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los dos oficiales ya se encontraban fuera del servicio al momento de ser detenidos en el puente. Sin embargo, se encuentran bajo la investigación correspondiente. Señalan que el área de asuntos internos tomó conocimiento del caso y lo remitirá al Consejo de Honor y Justicia, quien se encargará de determinar la sanción para los oficiales. Con información de Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla. Estaban francos, es decir, fuera de servicio cuando fueron detenidos. Pero la pachanga, esa, pero por supuesto que se la echaron dentro de la comandancia y donde hubo cervezas y donde orinaron adentro de la misma y donde llenaron la patrulla de latas de cerveza. Ojalá este tema no quede impune, ojalá no quede impune porque vaya a ver, hoy el esfuerzo es por tratar de formar una policía nueva, joven, al margen de vicios, al margen de abusos y bueno, pues elementos como estos vienen a darle al traste a toda esta historia.